7 de la noche, 34 minutos, bienvenidos y bienvenidos a De la Calle a Fondo. Hoy estamos con otro candidato a la presidencia de la república a esas elecciones del 27 de mayo. Ya hemos entrevistado a tres candidatos en esta alianza con, ¿llevamos cuántos? El doctor Vargas, el doctor Petro, el doctor Fajardo y hoy Humberto de la Calle. Y la próxima semana estaremos aquí con el doctor Duque. Las elecciones están ya encima y estamos haciendo estas entrevistas en alianza con la silla vacía, con Red Más Noticias para poder en un tiempo más largo del que normalmente se tienen en algunas entrevistas conocer a fondo a los candidatos. Hemos preparado con nuestros aliados Juanita León, Juan Lozano una serie de preguntas para empezar a conocer a Humberto de la Calle para que ya lo conocen mucha gente pero que ahora se presenta como candidato a la presidencia de la república. También les anuncio el próximo miércoles 16 el gran debate del grupo Prisa, Red Más Noticias, El País de España en la Cámara de Comercio. Esto es el miércoles 16 con todos los candidatos a la presidencia. Juanita, buenas noches. Juan, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Humberto de la Calle, buenas noches y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes, Diana, Juan, Juanita, encantado de estar aquí esta noche. Entonces arrancamos con algunas preguntas de coyuntura, Juan. Pues la primera que tengo de coyuntura es que el doctor de la Calle llegó con libro en mano. Es un libro que tiene en la carátula como una especie de silueta de Chávez con su bohina y se llama El día que Chávez renunció, el golpe en la intimidad de la OEA que tiene que ver, doctor Humberto, según entiendo, con una demostración histórica de que usted no es un castrochavista. Sí, 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 el cuento es el siguiente. Yo era embajador de Colombia en la OEA, ahí me tocó presidir incluso las deliberaciones para expedir la Carta Democrática, derrotando, entre otras cosas, al gobierno de Venezuela en aquel momento y se presentó ese golpe contra Chávez que duró dos días o algo así. Yo hago el recuento, es una bitácora con acento periodístico y también de recuento de acontecimientos como con un propósito histórico, pero antes al principio tengo, dijéramos, una valoración del socialismo del siglo XXI, mostrando los enormes riesgos y la visión absolutamente negativa de lo que era ese socialismo del siglo XXI, escrito hace 18, 19 años. Entonces me pareció que en vez de estar negando el famoso castrochavismo, porque usted es castrochavista, y uno siempre dice, no hombre, que no, que sí, que no, dije, no, hagamos una cosa, cojamos este testimonio, que es un testimonio genuino en la medida en que fue escrito sin ningún interés de campaña, hace 18 años, y lo reimprimimos sin cambiarle una coma para que los colombianos ojalá lo lean, y ahí hay una valoración, repito, de ese régimen de Chávez. Si no es castrochavista, ¿qué es Humberto de la Calle? Pues liberal. ¿Qué significa ser liberal hoy? Significa para mí primero estar en la, lo voy a tomar más desde la coyuntura nacional, afincado y en defensa de la Constitución, no tanto la parte funcional, las cosas funcionales se cambian, las constituciones son también como un reglamento de copropiedad, a eso es lo menos importante, es importante pero no tanto, pero la esencia, que es particularmente la Carta de Derechos, el tipo de sociedad que nos queremos dar, la no discriminación, el odio por fuera de cualquier consideración, no fanatismo, es, dijéramos, una sociedad contemporánea basada en la dignidad de la persona humana, a la cual agregamos en la Constitución del 91 el Estado Social de Derecho, con toda esa discusión sobre la palabra social. Entonces dijéramos que es una visión en virtud de la cual uno se ubica, en la libertad y libertad que es a la vez económica y política, ambas son un tándem que no se puede separar, pero lo mira desde, repito, una sociedad que se reconoce a sí misma como múltiple, diferente, pluralista, que respeta, que no discrimina y que se basa en la dignidad de la persona humana, eso es lo que es para mí ser liberal. Y en ese sentido me faltaría preguntarle, si hoy tuviera la oportunidad, y usted fue uno de los creadores de la Constitución del 91, de cambiarle a la Constitución algo para que funcionara mejor el sistema, ¿qué le cambiaría? Así es, eso sí lo tengo que contestar con toda honestidad y reconocer que hubo, en mi opinión, dos errores. ¿Cuáles? El primero, en materia de justicia, creímos que las manzanas buenas curaban las podridas y realmente eso no ha ocurrido nunca en la naturaleza y tampoco ocurrió aquí. Entonces colocamos a las Cortes en la tarea de elegir cuerpos de control, etc. Y ese fue el primer paso hacia la politización de la justicia y me parece que eso ha salido mal, porque lo que ocurrió fue que le introdujimos a la justicia vicios provenientes de ese tejemaneje electoral, político. ¿Clientelismo? Clientelismo. ¿Y eso no se arregla por una vía diferente? A una reforma constitucional. Y lo segundo, donde sí me parece, la responsabilidad no fue tanto, bueno, digo mía, yo era el vocero único del gobierno allí, por eso hablo en primera persona, o nuestra pues, sino más del de los doctores Álvaro Gómez y su grupo, y es la configuración del Consejo Superior de la Judicatura. Nuestra propuesta era un consejo eminentemente técnico, gerencial, pequeño, incluso hasta casi que prohibíamos que fueran abogados. Las características eran de otra naturaleza. Y el doctor Gómez sostuvo, no, ustedes son unos indoctrinarios, esa es la gran majestad de la justicia, es la gran corte, casi la supercorte, y entonces terminó llegando a una solución absolutamente absurda, que es nueve magistrados discutiendo si había que comprar carros Mazda o carros Renault y administrando la justicia. Y por ahí también vino el virus este de la politiquería, porque la forma de elección de esos magistrados, pues está muy ligada al Congreso, y me parece que eso fue también un error. ¿Usted no cree que la circunscripción nacional de Senado fue un error? ¿O fue que luego degeneró con el sistema de las listas únicas en ese espanto que tenemos hoy? Me parece una pregunta estupenda, porque yo lo que acabo de ver el 11 de marzo realmente me pareció muy negativo. Me hablan de curules de 20 mil millones de pesos para Senado. Gente seria. Y además, para responder la pregunta, senadores que arman como unos archipiélagos de representantes a la Cámara en los más disímiles departamentos, algunos de los cuales no han visitado ni van a visitar nunca. Entonces, me parece que Juan ya dio en el clavo al preguntar. Yo pienso que se puede defender y mantener la circunscripción nacional con lista cerrada, porque entonces la gente va a encontrar 10 listas. La mezcla de circunscripción nacional y lista abierta me parece que ha sido un desastre. Y el 11 de marzo me pareció el peor desastre. Yo creo que hay que salir de eso ya. O cerramos las listas o regresamos a otro tipo de circunscripciones. Una pequeña precisión histórica. Es que no me gusta demorarme mucho por la cosa periodística. Juanita. Sí, yo creo que entremos en la coyuntura, doctor de la calle. Por su experiencia, ¿qué futuro le ve a las negociaciones con el ELN que se reanudaron hoy? Pues yo creo lo siguiente. Es un momento extraordinariamente negativo para esas negociaciones. Incluso, retrotraigámonos al momento en que empieza La Habana. Era terriblemente impopular las FARC, pero no el proceso. El proceso arrancó con apoyo y con algo de esperanza, escepticismo, no importa. Ahora yo veo una situación extraordinariamente difícil. Yo sugerí cuando se suspendieron las conversaciones, le sugerí al gobierno que él no las reiniciara sin poner unas condiciones previas que le brindaran la confianza necesaria. Y esas no se cumplieron. Y esas no se cumplieron y eran dos que yo había sugerido. Suspensión de los secuestros y cese unilateral indefinido. Esas dos cosas las hicieron las FARC en su momento. Y fueron, sobre todo el cese, como el preámbulo del cese definitivo que ya lleva más de dos años sin un solo muerto en esa confrontación. Bueno, eso no ocurrió así. El gobierno puso en marcha la mesa. Yo apoyo, pues finalmente esa fue la decisión del gobierno, pero me parece que las conversaciones dependen mucho de si se logra rápidamente algo semejante a esto. O incluso un cese bilateral. Pero yo sí creo que sin esa dosis de confianza, eso realmente, de todos modos, van a ser conversaciones difíciles. Pero yo creería que son posibles. Pero en ese sentido, y retomó de alguna manera lo de Juanita para preguntarle, digamos, ¿hay una vocación per se de diálogo que podría incluso negar que hay realidades que lo impiden? Porque lo del ELN plantearía una realidad que dice ¿por qué vamos a negociar con esa guerrilla? O sea, ¿no hay posibilidad de combatirla, de tomar una decisión en un gobierno suyo de... ¿no? ¿Con ellos no? Sí, es perfectamente posible y siempre esa disyuntiva, incluso frente a las FARC, estuvo. Muchas veces en las conversaciones con las FARC, entrábamos en crisis y uno pensaba, bueno, hoy se acabó esta vaina y queda pues el otro camino. Luego, siempre eso hay que tenerlo vigente. Entre otras cosas, porque es imposible negociar si uno no tiene una alternativa, si no está preso de la contraparte. Pero lo que sí quiero señalar es que, dijéramos, hay diferencias importantes con las FARC. El ELN es un grupo federalizado, con unas estructuras de mando muy distintas, a veces más involucrado con la población civil. Las FARC eran un ejército hermético, con una jerarquía y como separada en muy buena medida de la población. Había, dijéramos, incidencia sobre los campesinos sobre la base de la presión o del control, pero no, es más permeable y permea más a su vez la sociedad del ELN. Y eso implica que es necesaria más inteligencia y judicialización que simplemente el tema militar. O sea, ¿a quién hay que bombardear? Pues dijéramos a Pablito. Pero eso está muy difuso el ELN. Luego me parece que es una tarea un poco más complicada también. Tengo una sola pregunta más de coyuntura, porque Juan tiene muchas personales aquí y una de esas es preguntarle, y usted que sabe del tema, ¿deben los parapolíticos quedar por fuera de la JEP? Digamos, fueron rechazados el señor Álvaro Ashton y el señor David Char. ¿Cuál es su posición frente a este tema? Y no solo de ahora, sino así negociamos. Siempre estuvo claro que no se aplicaba sino al conflicto con las FARC y con quienes concurrieron a ese conflicto en los distintos perspectivas o ángulos de su responsabilidad. Pero el acuerdo es explícito en decir, esto no reabre la ley de justicia y paz y esa jurisdicción, en mi opinión, no puede extenderse hasta allá. Ahora, yo comprendo un argumento, o comprendería que probablemente es el que se va a plantear, que es el tema de igualdad. Dijéramos vía tutela, es una vía indirecta. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no a mí? Eso lo entiendo. Y será una decisión de la Corte Constitucional. Pero esa no fue la negociación. Que quede claro, está explícito en el acuerdo. Esto no es para los paramilitares ni para reabrir justicia y paz. Le quería preguntar, doctor Humberto, ¿en qué momento usted decidió ser candidato presidencial? Cuando era negociador, muchas veces decían, el doctor de la calle va a ser candidato. Usted decía, yo no hablo de candidaturas, yo soy negociador. ¿Cuándo y por qué? Humberto de la calle dice, está bien, me voy a mandar a esa aventura incierta que es una candidatura presidencial. Sí, bueno, primero, en todo caso, después de terminadas las conversaciones, el presidente anunció públicamente que nosotros habíamos concluido nuestra tarea en diciembre del 2016, en una ceremonia incluso donde condecoró a los países garantes. Y eso refuta una queridísima y común amiga nuestra periodista de los domingos en un periódico capitalino que dice que yo conjugué la negociación con la candidatura. Y francamente, no es cierto, pero de corazón se lo digo, no es cierto. Después de terminado esto, empiezan ciertas voces, algunas dentro del liberalismo, pero sobre todo por fuera. ¿Cuáles fueron esas voces? Porque para muchos, usted realmente no ha tenido una intención de candidato presidencial en su ejercicio político, su ejercicio público, o sí, o lo tenía escondidito. ¿Cuáles fueron esas voces que le dicen en un momento dado pase de negociador a candidato? Sí, no me parece tan correcto decir pase de negociador a candidato, pero bueno, he entendido el propósito de la pregunta. No, incluso espontáneamente, gente, hasta en la calle, por todas partes, también miembros del Partido Liberal, que decían, no, usted es el candidato ideal, etc. Incluso eso fue tomando un cierto cuerpo, que es meses después, cuando yo tomo la decisión, ya muy entrado el año 2017, luego me parece que ahí dijéramos un interregno importante. ¿Y por qué? Pregunta Juan, ¿por qué? A ver, es una buena pregunta. Yo creo tener experiencia en grandes bollos nacionales, en la constituyente... Sí, en eso está probado. En la constituyente se logró sacar una constitución en medio de un momento en que la gente decía se fue el país al abismo. Yo recuerdo aquí un editorial de don Hernando Santos como en abril del 91, donde dijo, Gaviria acabó el país con eso de la constituyente, se descuadernó. Y peor ese jovencito imberbe y sin experiencia que se llama de la calle, ¿de dónde sacaron ese muchacho que se tiraron en esta vaina? Y finalmente salimos adelante en medio de un reconocimiento. Yo tenía como 42 años, o algo así. Bueno, tal vez sí, algo así ya ni me acuerdo. Bueno, y luego en este tema del proceso, yo, con todas las críticas y el palo que me han dado, llevo cinco años recibiendo palo, pero brutal. Pues primero no me arrepiento y segundo, yo sí creo que lo que se hizo es muy importante para Colombia. Si se reconoce o no, ese es otro cuento. Pero me parece que yo puedo aportar eso. Y un tercer elemento que es talante, modo de ser. Aquí va a haber conflictividad, no nos hagamos ilusiones. Es que algunos creyeron, no, eso lo dejan de disparar y aquí no hay conflictos. No, aquí lo que vienen es conflictos. Y yo creo tener el talante y el temperamento y la condición de diálogo para afrontar eso en democracia. Doctor de la calle, usted en retrospectiva, ¿cree que fue un error haberse ido con el Partido Liberal y no en una alianza más ciudadana con Fajardo y con Robledo y con Claudia López? Sí, yo pienso lo siguiente. Es una pregunta interesante, cuando un poco estéril, ¿no? Me compré un librito que se llama What If, que es una maravilla porque es los grandes temas de la historia que hubiera pasado, sí, si el Mar Rojo no se abre, etcétera, ¿no? Para uno concluir que esas preguntas son maravillosas. Mar Rojo refiriéndose al Partido Liberal, que abrió, no tiene nada que ver el símbolo. No tiene nada que ver el símbolo. O se lo está chupando el petrismo o el vargasllerismo, ahora hablamos de eso. Bueno, entonces, pero sí pienso lo siguiente, yo alcancé a acariciar la idea de las firmas y tal. En un momento en que entró en un proceso de degradaciones o de las firmas y ahí hubo como dos reflexiones. Una, hombre, 50 tipos recogiendo firmas y me parece que esto no se sostiene y que además es dañino. Y en segundo lugar, pues siempre el tema de los partidos. Puede ser una ingenuidad mía, pero yo pensé la crisis del liberalismo también está compartida con los demás partidos. Eso tampoco nos echemos el cuento de que es el único partido que carga con sus lacras, que las tiene. Yo lo dije en el Congreso Liberal de Frente, le dije, señores, si yo soy candidato tengan en cuenta y hablé del tema de la mermelada, etcétera, como una postura fundamental. Con la idea de que uno tiene que rescatar los partidos, por lo menos a medias. Los partidos están desapareciendo en todo el mundo. O sea, la democracia en todo el mundo está en crisis, la representación tradicional. Pero finalmente creí que uno podía intentar recuperar para una cosa decente. Yo lo que me entiendo, si usted se decidió por el Partido Liberal, ¿por qué decidió después no acompañarlos a hacer campaña? ¿Por qué los terminó en el fondo rechazando? ¿Por las lacras? ¿O no? ¿O le dio, digamos, le dio como vergüenza ponerse en esas tarimas con algunas lacras y no supo cómo hacerlas a un lado? ¿O qué fue lo que pasó? Dijera, pues yo veo en el Partido Liberal primero un cambio importante. Es un partido más popular del que conocíamos antes. Y segundo, hay una dirigencia nueva. A mí no me parece que se pueda descalificar a todo el mundo. Y tampoco es cierto que yo haya estado ajeno a todo el mundo. He hecho campaña con dirigentes liberales y con congresistas y congresistas elegidos. Pero, en todo caso, siempre manteniendo que la estructura de la campaña pues no se podía dejar descalificar por ese tipo de alianzas. Le pregunto sobre el Partido Liberal. Ayer, en el debate que tuvimos, Diana, en El Colombiano, esta misma alianza con los medios antioqueños, hubo un round, bueno, hubo varios rounds de la calle Vargas Lleras. Entonces, cuando llegó su turno, usted le pregunta a Vargas Lleras, palabras más, palabras menos, ¿usted por qué se está sonsacando los senadores liberales? Vargas Lleras le contesta, yo no me los estoy sonsacando, ellos me están llegando y quedamos pendientes de su respuesta y el formato no permitió en ese momento preguntarle lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué réplica frente a eso? Porque además hoy hubo desarrollos en una declaración suya. Desarrollos posteriores. Pero entonces, el tema completo, tengo que contarlo realmente con los otros elementos. Yo le pregunté al doctor Vargas, ¿usted realmente cuál es el papel que le asigna a los partidos en una democracia? Primero, usted es el jefe natural de Cambio Radical, eso es indiscutible. Él además dijo que yo había fundado el cambio, sí, pero era otro cambio radical con Valdivieso, con Sarabia, eso no tiene nada que ver. A nosotros nos sacaron de ese partido y luego, esa evolución, sí, olvídese de eso. Usted no se reconoce como fundador de ese... Sí me reconozco, pero de otro... Ah, pero de este cambio radical. No, porque nos echaron a todos de adena. Y ahí hubo el doctor Álvarez Lleras y no importa, pero esa primera parte de la réplica de Vargas es incorrecta históricamente, pero eso no es importante, lo importante, le dije, ¿cuál es el papel que hacen a los partidos? Porque usted, primero, es jefe natural de un partido y sin embargo sale a recoger firmas, pero no renuncia a su partido, incluso le dice a su partido ayúdeme a recoger firmas y ahí hay una dualidad que incluso en su momento fue criticada. Y ahora, yo entiendo perfectamente que usted pida votos liberales, eso es totalmente legítimo, votos liberales, los ciudadanos votan por el que quieren y ese es el ejercicio democrático. Lo que hay en Colombia, sin embargo, es una ley que prohíbe y sanciona el transfugismo. Entonces, lo que es evidente, claro, el doctor Vargas dice no me han buscado, no importa, pero ahí hay una actitud que me parece que es un cierto desprecio al respeto, al desprecio a esa ley que prohíbe el transfugismo a los congresistas y a los dirigentes de los partidos. Es un mal de la democracia. En todos los países de Latinoamérica hay esfuerzos enormes para combatir el transfugismo y a mí me parece que él mira con simpatía a eso, busque quien haya buscado al que sea y además sin éxito como pudimos ver esta mañana en el famoso... Eso le pregunto, ¿hay congresistas liberales que no lo están acompañando a usted que andan en otras toldas? No. Con Vargas Lleras, con Iván Duque... Con Petro, Ashton. Sí, a ver. Sobre lo de Petro quería y aprovechando esta misma pregunta tratar de entender los que se están yendo con Petro, digamos por ejemplo hay en el Atlántico alguno, hay ya personas que han expresado que se estarían acercando a esa campaña. ¿Usted cómo lo entiende? ¿Lo entiende como aquí estas encuestas no me favorecen, favorecen a Petro y la coherencia digamos más cercana sería estarse con él o cómo lo entiende usted? Sí, primero, a ver, en la dirigencia liberal, en aquellos que están obligados a no incurrir en transfugismo yo no veo ninguna fisura. Claro, alguien en su intimidad puede decir ese de la calle es como un tipo raro ahí y como no ofrece mermelada y no anda recibiendo hojas de vida puede pues que uno no le caiga extraordinariamente bien a algunos pero eso es un tema dijéramos de la intimidad de cada quien. me parece que en esa estructura realmente dirigente del partido liberal nadie se ha salido. Repito, ahora, cada quien sí puede prepararse para la eventualidad de la segunda vuelta, etcétera. Como incluso en la famosa entrevista de César Gaviria con Yamida Más dijo él como director del partido tiene que estar pensando en escenarios futuros pero aquí no se ha salido nadie de los que están obligados. Ahora, votantes, sí. Esa puede ser dijéramos un raciocinio. El tema de las encuestas que realmente es complicado. Yo no peleo nunca con las encuestas pero eso sí genera confusiones. Yo tengo encuestas internas con resultados completamente distintos a los que están saliendo pero no voy a hacer una guerra de encuestas. En la última que hice yo estoy empatado con Vargas Lleras pero bueno, dijéramos, esa me parece que no es la discusión. Cada votante tomará sus caminos. Yo pienso que puede haber votantes para una hipotética segunda vuelta si yo no paso. Yo creo que es posible que yo pase. Yo insisto en que es posible y lo digo con sinceridad porque el Partido Liberal tiene músculo suficiente para lograrlo. Si el Partido Liberal se deja hacer eso de estarle sonsacando gente pues allá el partido pero forma de lograrlo sí hay. Ahora, si no ocurriese para que tampoco yo incurra aquí en la exageración de siempre de yo voy a ganar y me envuelvo en la bandera nacional. No. Si eso no ocurre pues claro que habrá que tomar decisiones pero yo allí veo dispersión. Hay gente que me comunica que preferiría Petro otros que dicen yo me voy para donde Duque y algunos donde Vargas Lleras. A mí me parece que eso es totalmente especulativo. Ahí algún expresidente dijo una vez la única encuesta que vale es la de la registraduría. Luego, yo estoy a fondo trabajando en esta vaina y con ánimo de salir adelante el 27. Tenemos que hacer una pausa en este momento pero ya regresamos. Regresamos en esta alianza de Red Más Noticias La Silla Vacía Hora 20 de Caracol Radio Hoy estamos con De la Calle a fondo. Ocho de la noche cinco minutos y regresamos en esta alianza La Silla Vacía Red Más Noticias Hora 20 de Caracol Radio Hoy estamos con Humberto de la Calle a fondo y continuamos esta entrevista para hablar de política de paz también de sus propuestas y de algunas explicaciones que hemos recibido y que nos han solicitado por redes sociales también. Juanita. Doctor de la Calle ¿por qué cree usted que siendo reconocido como quizás el más estadista de los candidatos y defendiendo la principal bandera del Partido Liberal nos Gaviria César Gaviria ya ha dicho que no se ha dado ese afecto con las bases liberales? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, no me parece que probablemente creería yo que el presidente Gaviria se refería más en mi modesta opinión más bien a la estructura militante incluso parlamentaria yo lo que estoy viendo es en las bases liberales realmente mucho entusiasmo pero de verdad por donde me muevo lo que yo veo es que hay ánimo y entusiasmo y la perspectiva y la esperanza de que podemos pasar yo no siento esa desconexión puede ser dijéramos que ya en la estructura de la militancia en la cúpula haya personas con cierta frialdad dijéramos que probablemente yo no soy el candidato más típico dijéramos en términos del ejercicio político ¿Usted cree que Clara López fue la persona que necesitaba para de alguna manera refrescar potenciar su campaña y no se está convirtiendo Juan en algo así como una avanzada hacia otros lugares? ¿Una avanzada de Petro en estas toldas? No dijéramos yo creo que esa decisión fue buena útil yo quería imprimirle un sello a la campaña desde el centro pero centro-izquierda es decir con un mensaje de transformación de cambio y de lo que digo siempre en la campaña es el momento de atacar todo el tema de una estructura tan injusta y me parece que Clara reafirma eso y yo lo veo cuando salimos en las localidades en los barrios a ella se le reconoce como una persona ponderada que no ha roto la institucionalidad que nunca ha tenido desvíos y nunca se ha salido de la democracia pero que tiene un acento como ministra de trabajo etcétera en los temas sociales y ahora no yo la fórmula está comprometida vamos al 27 allí tendremos resultados si pasamos pues pasamos y en ese momento habrá que ver si no hay triunfo en la primera vuelta que eso sí lo veo imposible pues de qué manera uno construye alianzas si no pasamos bueno pero cada quien será libre de tomar su camino ¿cómo va la relación? usted lo ha mencionado un par de veces con el expresidente César Gaviria ustedes han sido muy cercanos usted fue su ministro ustedes han tenido una larga amistad pero se dice mucho en los corrillos que no ha sido una relación muy fluida durante esta campaña ¿cuál es la verdad de la relación de la calle Gaviria hoy? la verdad es que estamos absolutamente integrados en ocasiones salimos juntos incluso desde la campaña para el 11 de marzo eso a veces no me explico por qué se piensa que no ocurrió no estuvimos en mil manifestaciones públicas conjuntamente y de hecho ahora lo estamos mañana vamos a Cartagena juntos y a Barranquilla la relación es estupenda con una tradición de coincidencias enorme claro en las campañas siempre hay discusiones eso si es evidente distintos puntos de vista una campaña es una cosa terrible porque todo el mundo cree tener la razón y el candidato siempre está dijéramos un poco lo jalan del saco pero no ha habido realmente ninguna circunstancia que implique como un rompimiento o algo de su naturaleza en esas discusiones de la campaña hay unos ejercicios autocríticos supongo yo cuáles digamos como los errores que usted reconoce o a qué cree usted que se debe que no esté repuntando en las encuestas qué le están cobrando cree que le están cobrando un sector del país y habría entonces que decir que el uribismo triunfa y los del no triunfan en ese proceso de negociación con las FARC cree usted que le cobran qué pues yo digo que varias cosas en primer lugar en el ideario colectivo estaba la idea de la democratización de los partidos y se entendía que es un valor democrático cuando damos el paso de la consulta surge el tema del costo del costo de la consulta que fue legítimo el primero que dijo eso cuesta 44 mil millones pero usted hoy sabe que la consulta era mejor en marzo hoy reconoce eso no ya voy a explicar por qué no pero entonces a partir de allí en mi opinión y lo veía en las redes lo que hubo fue un proceso de utilización de esa suma de dinero para hacer daño un verdadero proceso de linchamiento esto se convirtió en una situación donde mi preocupación no es lo que le pase a la calle eso es lo de menos sino cómo cambian los valores de una sociedad que ahora nos duele más el costo de la democracia que el ejercicio mismo de democratización de un partido luego entonces allí confluyeron unos elementos que desacreditaron un poco la consulta y eso lo sentía yo hasta en ipiales pues la gente le decía pero es que esa vale mucho no pues claro vale es más barata la dictadura eso sería como una de las cosas que cree que le cobran pero usted cree que se ayuda a democratizar el partido porque parecería que lo que hizo fue todo lo contrario pues de sacar a Galán a Vivian pero yo hoy porque eso ocurre es por razón de la fecha pero bueno siempre es más democrático 700 mil votos que una encuesta el costo el costo de esa consulta es una de las razones que usted cree que se dieron viene la discusión sobre la fecha que yo la quiero recordar de manera más precisa porque veo que allí también hay unas distorsiones la discusión en ese momento no era solo marzo o noviembre la discusión la postura por ejemplo del doctor Galán de la doctora Vivian es no hagamos una consulta en marzo todos los candidatos liberales y los demás de lo que se podría llamar como la consulta de centro lo que yo sostuve en ese momento era que era el suicidio del partido liberal que llegaría dividido por 6 o por 7 para enfrentar otras candidaturas como la de Fajardo en una consulta Collage o mejor dicho Sancocho pues todos en la misma consulta doctor De la Calle el resultado de ese argumento o sea eso se hizo para evitar eso pero hoy está dividido por 7 o sea no tuvo el efecto que usted esperaba dividido por 7 el liberalismo claro porque Vivian está en un lado Galán está en otro entonces ya voy a tocar ese tema pero si quieres termino el raciocinio entonces la discusión era otra era no solo la fecha sino las características el clamor para que hubiese una consulta del liberalismo siempre en el entendido de que haríamos una consulta interpartidista posterior tan evidente era eso que quedó escrito en la papeleta con la que votó la gente decía voto por fulanito de tal para que sea candidato del partido o para que concurra a una consulta interpartidista que además en el ambiente siempre estaba claro que era con Fajardo que no se pudo hacer ahí es donde me parece el gran error con toda franqueza y también con toda consideración y que se lo atribuyo a Sergio fue un error monumental entre otras cosas cuando yo ya como candidato lo invito tres veces llegaron hasta decirme que no le rogara más era la consulta que pedía David frente a Goliad de él me quintuplicaba en las encuestas en ese momento y yo creo que la decisión de negarse a ir a esa consulta que luego la adobó diciendo que era que el partido liberal todos los temas de corrupción etcétera yo creo que fue un error porque que permitió que ocurriera el 11 de marzo las dos consultas se chuparon toda la opinión y yo creo que lo que está pasando es muy buena parte de la resaca de eso y entonces quedamos un poco en el aire los que estábamos en la mitad y ahí sí en esa división ahora sobre la división por siete yo no creo a mí el doctor Galán se retiró yo lo he invitado mil veces a la campaña mil veces y no ha sido posible la doctora Vivian me parece que es un caso distinto porque incluso la adhesión a Duque demuestra que nosotros teníamos razón cuando dijimos hagamos un manifiesto de en qué consiste la ideología liberal ella fue consecuente cuando se salió es al contrario lo que era una inconsecuencia era pretender estar adentro de algo en lo que no creía no yo veo el partido liberal ahí completo y funcionando esta autocrítica es una lectura bastante acertada digamos de que no tener la interpartidista con Fajardo implica que hay una atomización de los candidatos que deberían estar unidos y la resaca pues de las dos consultas que se chupan la opinión allí frente a esa realidad que está haciendo Humberto de la calle cuando faltan 15 días para la selección sin embargo completo también hay otros elementos por ejemplo es la paradoja de la política me catapulta el diálogo exitoso con las FARC pero al mismo tiempo pues claro llega eso también genera un 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 fardo negativo y hemos tenido tan mala suerte es que realmente ha pasado todo lo que no debía haber pasado desde el tema Santrich las circunstancias que le atribuyen al acuerdo por ejemplo lo que ocurre en el catatumbo hay gente que no si eso en el catatumbo está en la olla entonces fracasó la paz cuando eso realmente no tiene nada que ver y no cree que pasa un poco que lo bueno que se deriva al acuerdo la gente dice es que el presidente Santos lo logró fue un gran líder lo malo es que de la calle negoció mal no pero yo no he oído eso no 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 esa sí me parece un poco forzada más bien hay gente que dice hombre se varó la implementación el gobierno siguió en su tarea que era implementaria y ha habido problemas pero esta otra sí el problema es la implementación no pues yo sí creo que ha habido dificultades demoras desde las zonas de normalización dijéramos que es también es el estado colombiano es paquilérmico es fácil ahora decir que es la implementación cuando desde el primer momento desde la firma desde esa reunión en cartagena desde el desde el colón desde todo ya había un castigo digamos de la población de la sociedad al proceso así sí claro no es indiscutible yo estoy absolutamente de acuerdo más lo que pasó en el congreso bueno doctora la calle usted y Sergio Jaramillo usted y Sergio Jaramillo defendieron durante meses o casi años que las FARC deberían pagar algo de cárcel antes de participar en política y eso se volvió realmente la clave del triunfo del no y eso lo negoció este equipo paralelo de juristas que nombró Santos precisamente como para aligerar la la negociación usted cree que de pronto habría sido mejor haber insistido un poco más y seguir en la línea en que usted y Jaramillo traían frente a eso si no no y contesto con toda tranquilidad y sinceridad no el día nosotros planteamos lo de los máximos responsables y la cárcel un día de enero ya no me acuerdo del año y lo primero que me preocupó y se lo dije al presidente es que las FARC reaccionaron con absoluta tranquilidad todos a una dijeron no pero yo pensé que iban a romper dijeron estos tipos se van a levantar de aquí y no entonces me pareció un muy mal síntoma si no les dio rabia esto no es bluff fue mi primera impresión que se fue decantando con el transcurso de los meses porque en estas discusiones tuvimos si mal no recuerdo 10 u 11 meses volteando sobre el tema de la justicia con esas perspectivas que se basaban en lo que se llamó en aquel momento el marco jurídico para la paz yo llegué al convencimiento francamente de que no iba a haber acuerdo sobre esa base para mí fue claro que las farro que dijeron nosotros no nos vamos a la cárcel nosotros somos unos rebeldes hemos cometido crímenes lo aceptamos sabemos que hay una legislación internacional pero hay que buscar una solución distinta y ahí surge el tema de las sanciones restrictivas que desafortunadamente también pues fue deformado de inmediato se dijo que era una payasada un remedio de justicia cuando tiene un elemento de filosofía que es muy importante que yo creo que los colombianos no han entendido o por lo menos los colombianos que se oponen la razón de ser de las sanciones restrictivas provienen de las propias víctimas a mí me lo decían permanentemente mire que me gano yo me dijo una señora que el señor x y o z se vaya para la picota yo lo que quiero es que vaya mire a mis hijos a las víctimas repare arregle las escuelas que destruyeron quiten las minas el sentido de la sanción reparadora es esencial en un mecanismo de justicia transicional e incluso hoy en el derecho penal ordinario se está abriendo paso eso de la victimología cuál es el papel de las víctimas y de qué manera aún problemas penales se pueden arreglar tomando en consideración los derechos de las víctimas antes eso no era así el problema penal era un problema entre el estado y un delincuente y la víctima un espectador ahí tenía esa cosa que llamaban acción civil hombre esto es fundamental para Colombia yo estoy muy preocupado y a veces triste de por qué no hemos sido capaces de llevar este mensaje y yo sí tengo la preocupación de que esto se nos puede desbaratar en serio esto no es una postura como lo dije en esa rueda de frente una postura de campaña usted mencionaba ahorita a Santrich y lo que había pasado y quería preguntarle por qué cambio de opinión de defender la posible extradición de Santrich a oponerse a ella sí bueno tampoco me parece que sea tan precisa la pregunta porque yo no me he opuesto a la hipotética extradición en su momento lo que sentí yo es cuando surge la noticia y lo que uno dice este tipo nos traicionó y es casi una traición a la patria pues que extraditen a ese ciudadano y tal pero empiezan por ejemplo versiones de periódicos que no son amarillistas diciendo no es que aquí hay cosas con Márquez entonces Márquez se va y yo empiezo a ver en primer lugar un raciocinio elemental al cual le agrego dos razones adicionales que son producto de las últimas decisiones de la Corte Suprema no mías son las siguientes primero me parece que los colombianos en un tema de ese tamaño si tenemos por lo menos el derecho hombre convénzanos un poco es decir que no las pruebas y no los anuncia esto no puede ser el tradicional ritmo de una extradición en la cual llega un indictment y al señor se lo llevan porque lo van a juzgar yo sé que eso está en la estructura de la extradición en términos de derecho penal este no es un problema de derecho penal tan cierto es lo que yo estoy diciendo que el doctor Juan Manuel Santos negó varias extradiciones para preservar el proceso a mí incluso me sorprendió un poco la reacción del presidente pero es que eso ya había ocurrido y él negó extradiciones ¿por qué? porque él tiene la competencia libérrima de proceder o no luego pedir me parecía una cosa hasta elemental hombre tengamos cuidado mejor dicho es casi una cosa tan obvia como decir en esa extradición tengamos un cuidado especial porque a mí sí me parece que hay un problema de seguridad nacional y las otras dos perdóname un segundito un segundito pues ya la corte ha dicho un momento las extradiciones no pueden significar que se pierda la verdad y la reparación que fue lo que pasó con los paramilitares Mancuso se fue y las víctimas quedaron viendo un chispero que fue el planteamiento de Rodrigo Primi así como ocurrió con los paramilitares ahora aquí yo tengo que preguntarle usted cree que hay política detrás de los anuncios ejercicio de la política electoral en medio de la campaña por parte de la justicia cuando hace este tipo de anuncios en el caso Santrich en el caso Supercundi en el caso y en todos los casos o sea en otras palabras usted cree que el fiscal es uno de los que se está tirando la paz si no y eso siempre he dicho que no y soy categórico en eso si yo fuera fiscal y me llega una solicitud de captura con fines de extradición tengo que proceder porque es que es lo que ha hecho Colombia siempre en esos casos yo no creo que de la parte de la fiscalía haya ninguna intención de esa naturaleza y creo que el señor fiscal está cumpliendo con el deber que le corresponde precisamente mi llamado es al contrario ¿lo convencen las pruebas? no es que no la sabemos es que ese es mi llamado por Dios ahí salieron unos videos y tal pero esto tiene que tener un examen más juicioso es todo lo que yo he pedido y no me he opuesto a que al final extraditen al señor entre otras cosas porque si es responsable de eso yo me sentiría media confesión de la verdad supongo no claro no por eso lo que dice la corte es que ya es lo que está ocurriendo por Dios la corte en las últimas extradiciones siempre ha dicho acepto la extradición pero que primero de la verdad y repare ¿y quién tiene que valorar esas pruebas? bueno entonces ¿usted cree que la JEP debería asumir cuando es tan claro que lo que tiene simplemente es que certificar una fecha que la JEP tiene que valorar esas pruebas o esa valoración le corresponde a la justicia ordinaria ¿usted qué cree? yo creo que no le corresponde a la JEP ¿usted cree que no le corresponde a la JEP? yo creo que el problema de la JEP es la fecha la fecha para efectos del primero de diciembre del 2016 la corte siguiendo su propia jurisprudencia es lo que yo pienso seguramente va a decir aun si la autoriza y pues va a decir lo que estoy diciendo yo en este momento bueno pero la corte valorará la corte sí dijéramos que en la técnica de la extradición pues una corte no valora las pruebas porque justamente de lo que se trata es un mecanismo de cooperación para que lo juzguen allá pero en este caso o el mismo presidente aquí casi que hay un problema más bien diplomático de sentarse con los americanos a decir a ver sincerémonos en esto porque es que yo sí creo que puede haber riesgos enormes para el proceso de paz es una palabra interesante sincerémonos en esto y allí tendría yo que decirle si aquí hay un doble juego de los Estados Unidos en este tema o de qué manera lo manejaría usted y esto para que fuera una última pregunta y hacerle la invitación de que hablemos al futuro porque nos hemos concentrado mucho ya en esta parte y lo que nos quede un poco en lo que es la posibilidad de su programa de gobierno sincerémonos cuando usted dice sincerémonos decirle a los gringos sincerémonos lo plantea en este caso y en qué otros lo fundamental es yo en esa rueda de prensa que causó tanta escosor planteé varios temas primero este en un mensaje que era hombre tengamos cuidado es hasta bastante elemental insisto esta no es una extradición cualquiera segundo qué ocurrió en el congreso dijéramos el centro democrático con todo derecho se opuso vino el no y etcétera eso está bien eso es democrático pero una cosa es oponerse y otra es sabotear porque lo que ocurriera que el centro democrático incluso se salía de las sesiones para no votar y luego viene la voltereta de cambio radical enormemente preocupante cómo es posible que el cambio radical que estuvo con el señor vicepresidente dentro del gobierno y se retira para su campaña y entonces cambio radical no sólo cambia de opinión sino que entorpece claramente las discusiones en un acto de filibusterismo se perdían se demoraban las ponencias las ponían allá las demoraban varias semanas que es uno de mis reclamos que le hice un día incluso un poco airado al doctor Duque porque él me llamó mentiroso y le dije no perdóneme eso si no se lo puedo tolerar usted está diciendo que hay un limbo que es una cosa que Juanita alcanzó a decir ahora hay un limbo entre el momento en que los señores entran al congreso los señores de las FARC y el momento en que va a operar la JEP y eso es lo contrario de lo que prometimos y ahí me dijo que yo mentí él dice no señor el acuerdo lo que dice es que el 23 de febrero del 2017 tenía que estar funcionando la JEP que era precisamente para evitar ese limbo no se pudo yo no voy a hacer aquí demagogia y creo que hay distintas responsabilidades incluidas las FARC que tienen esa manía de estar negociando todo luego yo sí creo que ese limbo es malo yo entiendo que a la gente no le guste que lleguen primero a la JEP pero primero lo que me parece que lleguen primero al congreso que lleguen primero al congreso y después a la JEP lo dije mal segundo pero hay varias responsabilidades entre otras las del partido del doctor Duque y de él como congresista entonces lo que yo le inquieté fue a mí no me llame mentiroso el acuerdo quedó claramente y bien negociado lo que sigue es responsabilidad de muchos puede ser que el gobierno se demora o puede ser que las mismas FARC insisto tienen esa manía negociadora pero ahora no nos atribuyan a los que negociamos una falla que no corresponde al acuerdo pero más allá de eso me parece que eso quedó resuelto por la corte constitucional de una manera que me parece correcta es decir los señores entran el 20 de julio y el día que los llame la JEP y los condene a reparar en el orejón en Briceño pues les tiene que tienen que irse casi que es un problema hasta de hecho los señores no pueden estar asistiendo a sesiones del congreso cuando tienen que estar pagando una sanción arrancamos